Félix Hopp es nuestro entrevistado, hablamos de turismo, hablamos de las actividades de los alumnos de la carrera. El programa de esto es la conclusión de dos años prácticamente de la licenciatura en turismo que tenemos a partir de este año. Los chicos lo que hacen es integran todas las materias afines para hacer una conclusión en una agencia semi-virtual, diríamos, donde van a presentar todas las experiencias adquiridas a través de cada una de las materias que cursan, ¿no es cierto? Me decías fuera de cámara que van evolucionando todos los años. Hoy estábamos hablando, esto prácticamente lo hacemos hace 17 años con otro profesor que inició, lo continuamos hasta el día de hoy y cada año decimos esto es insuperable y al otro año lo superan, realmente eso es muy valedero para los chicos, ¿no es cierto?, para los estudiantes. ¿Cómo van eligiendo el tema o el destino turístico de esta agencia virtual? Todos los años vamos modificando, un año hacemos destinos como ciudades, otros años hacemos destinos de playa y lo que hacemos es, hacemos un relevamiento de qué es lo que podría ser y se sortea entre cada uno de los equipos que conforman este año la cátedra. ¿La cátedra es? ¿Agencias de viajes que era antes como tecnicatura y hoy es gestión de turismo, de agencias de viajes. ¿Cómo ha sido el 2018 para ustedes? Realmente muy lindo porque hemos entrado en una nueva etapa que es la licenciatura en turismo, la cual realmente va a ser, es un boom y el boom también es el turismo hoy en día en todo el mundo, ¿no es cierto? Hay que aprovecharlo sobre todo para los estudiantes que están haciendo una capacitación realmente muy buena. ¿Qué espera de estos futuros colegas? Bueno, esperemos que podamos ayudar un poquito en todo, en todo el tipo de turismo, tanto sea receptivos, emisivos, en general para que podamos crecer un poquito más como país, ¿no es cierto?